No me digáis que no tenemos bonita la ciudad preparada para el carnaval, aquí está la plaza del príncipe, han terminado de montarlo hoy jueves y está precioso, me puede encantar la ciudad del carnaval, hasta mañana. Ahora sí que sí, quedan oficialmente inaugurados los carnavales de Santa Cruz de Tenerife. Ha empezado la cabalgata anunciadora sobre las 7 de la tarde, son las 8 menos 4, con un pelín retrasada, me he liado en casa lo típico, una camisa que había que planchar, unos tirantes que había que lavar a última hora, cosas del directo. Así que creo que sí, que voy en tiempo porque entre que empiezan los participantes a bajar y demás, me da tiempo a ver la cabalgata, aparte que dura bastante porque hay mucha mucha gente. Lo que más me gusta de la cabalgata es que se ve mucho colorido, mucho sonido, es la primera de los carnavales, con lo cual tienes muchas ganas de verlos y además se ven los trajes de las reinas del carnaval, que es impresionante verlos en la calle, eres capaz de ver las dimensiones de semejantes trajes. Así que voy a por ello. No tengo ninguna intención de salir hoy, he quedado mañana para salir un poco pronto, así que voy a intentar no salir. De todas formas, por si acaso, me llevo el vaso, que este año nos lo cobran. Yo estoy cansada de pagar un euro cada vez que voy a una fiesta y me tengo que pagar el vaso, así que este año no me pillan. Me imagino que lo perderé, como siempre, y acabaré pagando, pero bueno. Así que nada, voy para allá, voy a intentar, si soy capaz, de buscar un buen sitio y haceros algún planito para que veáis el semejante colorido que hoy se presenta. Lo que os digo, esto ya está todo preparado, ¿veis? Las luces, la música. Aprovecho ahora que no hay casi nadie, está todo el mundo viendo la cabalgata. Esto es justo, justo, justo al lado de mi casa, así que os podéis imaginar. Me levanto, salgo a la terraza a desayunar y ya está, esto otra vez, en pie. Así que nada, voy camino a la cabalgata a ver si os puedo enseñar algo. También podría quedarme aquí tomándome algo, digo, ¿eh? La verdad es que es pura maravilla ver esto aquí en directo. ¡Qué impresionante! ¡Precioso! Pues este es el sonido que vivo escuchando desde hace un rato. La verdad es que está bastante animado. Han dejado un poquito tarde a las nueve menos cuarto, que tiene una compañera de trabajo que bajaba a desfilar, que habían quedado a las cuatro de la tarde, se maquillaban y salían de la academia a las seis, que me la jugaba a buscar. Así que imaginaos las cosas que está esta gente con el tapón cuerpo y el maquillaje para poder disfrutar los más carnavales. Así que la verdad es que todo un mérito por parte de ellos. ¡Seguimos! No sé hasta qué hora, imagino que dos y media a una. Y luego eso sí. Si te quedas, hay que disfrazarse. Es un saco de desfrazar lo contrario. ¡Seguimos! Sí, sí, ya sé que no os lo vais a creer, pero no puedo terminar la cabalgata. Estoy reponiendo en un bar bebidas. ¿Sabéis, no? Eso es así, que eso es el carnaval. Y de repente los planes, pues son los que son. ¡Ay, Dios mío! Ahora llega el momento más decisivo de la noche. ¿Ir a casa a dormir o pones el disfraz? Son las once y media. Sigue la cabalgata anunciadora. Esto es uno parar. Y yo no sé qué voy a hacer. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué voy a hacer? Lo que no sé es qué disfraz le pondré, porque no tenía pensado salir. Pero algo se me ocurrirá. Pero si yo solo quiero llegar a casa. ¡Es imposible! Y la cabalgata sigue. ¿Veis ahí del fondo? Las reinas siguen ahí. Llevan desde las seis de la tarde, más o menos. Terrible. Y esto está a tope. La verdad es que no tenía ninguna duda de que iba a acabar así. Bueno, así no sabía, porque no tengo ni idea de que voy. Creo que de armadora de leones o de no sé qué. Bueno, ahora es que no tenía ninguna duda de que iba a acabar así. Tengo un látigo y todo. Me lo he comprado hasta tarde. No sabía muy bien qué hacer. Porque se supone que hoy no iba a salir, pero bueno. Así que nada, estoy esperada que vengan a buscarme. Y nos damos una vueltecita. Pronto para casa, prometido. Seguro. Seguro. Me ha tocado maquillarle. No hacía más que decirme que le puse la colorete, que no se veía con mucho colorido. Yo creo que ha sido bastante bien. No sé de qué vas, de marinero o de... Con la niña de resorcita. Creo que sí. No sé qué se está peinando. Me ha pedido un peine para peinarse. Se está esperando los rizos. Sí. De lo ondulado. Mucho mejor. Ja. Aquí hay un montón de tiempo que no tomamos tequila. ¡Ay, Dios! Yo no lo voy a... Tequila, tequila, tequila. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.